Un aire de liberación, tu muchera llevarás a todos Para poder romper las cadenas, acabar con todas las condenas Crear esa nueva sociedad, en la que todas trabajaremos Sin explotación, sin opresión, comunes serán los medios de producción Aprenderás, a estudiar, organizar y propagar 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 La paz estará entre nosotros, y no habrá ya propiedad privada Seremos libres para elegir, libres sean todos los pueblos Si te entiendo la luz, te guías por la lucha, las clases no te engañarán Hasta la lucha hasta el final Si te entiendo, te guías por la lucha, las clases no te engañarán Hasta la lucha hasta el final Aprenderás, a estudiar, organizar y propagar Aprenderás, a estudiar, organizar y propagar ¡Es la idea! ¡Es la idea! ¡Es la idea! ¡Es la idea! ¡Idea! ¡Es la idea! 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 ¡Es la ¡Colejo de guerra, presión, militares! ¡Colejo de guerra, presión, militares! ¡Colejo de guerra, presión, militares!